La pregunta central que responde el taller Movimientos del Agua es sobre qué acciones podemos realizar en nuestros territorios para poder mejorar la calidad del agua de nuestras quebradas. Y estas acciones, cómo podemos suscitarlas y promoverlas a través de mensajes que sean detonantes de acciones colectivas en el territorio. Los mensajes los construimos a partir de un ejercicio de reflexión colectiva. Primero, hacemos una ideación sobre qué cosas le queremos decir a nuestro vecino, a nuestras familias o a nuestros amigos sobre el cuidado del agua. Tratamos de trascender frases como no tiramos basuras al agua o cuidemos el medio ambiente a partir de la contrapregunta. Normalmente trabajamos en esta línea con jóvenes y con ellos generamos un diálogo que se va convirtiendo en un ejercicio de ideación colectiva hasta generar una serie de frases poderosas para representarlas luego en algunos pósters. Las técnicas que utilizamos en los pósters son a partir de recursos gráficos como los sellos, hechos con linoleo, el stencil, el graffiti y otras técnicas de representación gráfica. El concepto clave que desarrollamos en Movimientos del Agua es la palabra activismo y cómo desde una acción individual o una reflexión individual podemos llegar a una acción o reflexión colectiva.